La prenda reina, el jean, hoy también es protagonista en nuestro postre. El jean se ha convertido en un imprescindible del closet de cualquier mujer y de cualquier persona en esos momentos. Se ha vuelto una prenda súper versátil. El jean queda bien en toda ocasión y momento, todo depende de su uso. Hoy les presentamos dos propuestas, la primera para una mujer sofisticada. Donde trabajamos una tendencia hipernatural, donde la mujer hace una conexión con la naturaleza y empieza a explorar su fauna, su flora, donde traemos prendas con grafías en animales exóticos, hojas, flores y nos muestra acabados en el jean que van desde los tonos más oscuros, pasando por los celestes y llegando a los tonos más claros. Otro uso del jean puede ser más informal para una mujer más relajada. Donde es una mujer que quiere retomar el pasado para imaginar el futuro de una forma diferente. En esta ocasión ella se quiere conectar mucho con su reino mineral. Por eso encontramos la mezcla de fibras naturales con fibras sintéticas para lograr prendas hipertáctiles. No dejen de usar el jean, el jean es una prenda súper versátil, es una prenda que se ha convertido en un movehack, se ha convertido en un imprescindible del clóset de cualquier mujer. No dejen de usarlo nunca. Y más el jean colombiano que tanto nos identifica en cualquier lugar del mundo. Gracias. 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 Gracias.